Vamos a ver una nueva técnica de resolución de problemas que se llama dividir en casos. Aquí tengo una cita de René Descartes al respecto que dice que dividas cada dificultad en cuantas partes sea posible y necesario para resolverla. En técnicas anteriores ya platicamos un poquito acerca de esto. Si tenemos un problema grande, ese problema grande podemos partirlo en pequeños problemas y al resolver cada uno de estos problemas podemos resolver el problema grande que al principio era muy difícil de resolver. Imagínate que te estás comiendo una hamburguesa, o sea es muy difícil comerse una hamburguesa de un solo bocado porque pues o sea no cabe en la boca, es incómodo, te tardarías mucho en comértela, en andar masticando y eso. Entonces pues las hamburguesas no se comen así de un solo bocado porque son platillos grandes y de modo similar hay problemas que son platillos grandes que es mucho mejor dividirlos en pequeños platillos para que podamos resolverlo más fácilmente ¿sale? Bueno entonces vamos a ver un ejemplo que es este de acá. Dice, determina los enteros en f para los cuales n cuadrada entre 3 es un número primo. Como aquí está una n cuadrada pues realmente si son positivos o negativos pues no hace diferencia entonces a esta n vamos a pensar que es un entero positivo, positivo. Bueno le voy a poner positivo o 0 ¿sale? Pero si es 0 pues aquí nos queda 0 entre 3 que no es primo. Entonces vamos a pensar que n es un entero positivo. Bueno, este de aquí es un problema grande y la parte entera es un poco estorbosa. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este problema en 3 problemas dependiendo de que le suceda a n cuando esté dividida entre 3. Nada más como pequeño recordatorio, recuerda que la parte entera de x es igual al mayor entero, mayor entero que es menor o igual que x, que es menor o igual, o igual que x ¿vale? Bueno, si quieres pausar el vídeo para intentarlo este es el momento, ahorita yo ya voy a empezar a resolver el problema. Entonces, yo digo que hay, yo digo que hay este 3 casos ¿si? Básicamente tenemos 3 casos para n. Dividiendo, dividiendo n entre 3, entre 3, tenemos 3 casos, 3 casos ¿si? déjame poner una división para indicar que aquí va a ser un caso, que acá va a ser otro y que acá va a ser el tercero. Entonces el primer caso es que el residuo, el residuo sea 0, que el residuo sea 1 o bien que el residuo sea 2. Son las únicas 3 posibilidades, si deja residuo 3 más bien dejaba residuo 0, no hicimos la división completa. Entonces si deja residuo 0 es de la forma 3k, es un múltiplo de 3, si deja residuo 1 es un múltiplo de 3, en el cual sobra 1 y acá es un múltiplo de 3, en el cual sobra 2 ¿va? entonces n sería igual a estas cosas ¿va? entonces vamos atacando los 3 casos y acá de este lado, n cuadrada sería 9k cuadrada, acá sería... sería 9k cuadrada más 6k más 1, y finalmente de este lado sería 2 por 3 es 6, entonces nos quedaría que n cuadrada es igual a 9k cuadrada, más 2 por 3, aquí nos queda 12k, más 4, que es 2 al cuadrado, pero lo voy a poner como más 3 más 1. ¿Por qué estoy haciendo esto? Mira, para obtener la parte entera de dividir entre 3, pues lo único que tenemos que hacer es quitar el residuo y dividir entre 3 y ya nos olvidamos de la parte entera. Por ejemplo, ¿qué sucede acá? déjame ponerlo en color verde, ahora sí ¿quién sería la parte entera de n cuadrada entre 3? pues en este caso, como n cuadrada es un múltiplo de 3, la parte entera de dividir entre 3 simplemente, simplemente es igual a, y aquí lo voy a poner así, a n cuadrada entre 3 ¿vale? bueno, de modo similar acá, aquí bueno, es un poco distinto ¿eh? es n cuadrada entre 3, aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues aquí hay que quitarle un 1, hay que quitarle este 1 para que se convierta en un múltiplo de 3 y podamos dividir entre 3, entonces aquí nos quedaría como n cuadrada menos 1 dividido entre 3, esto ya es un número entero, porque al quitar este 1 y dividir entre 3, ya nos queda un entero, y de manera similar aquí parte entera de n cuadrada entre 3, también nos queda n cuadrada menos 1 entre 3, porque quitamos este 1 y dividimos entre 3. Muy bien, ahora la pregunta es ¿cuándo esto es un número primo? Cuando n cuadrada entre 3 parte entera es un número primo, pero ve, ya son muy poquitos los valores, porque aquí n cuadrada, pues usualmente va a colaborar con más de dos factores, n cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados, es n más 1 por n menos 1 dividido entre 3, y acá también nos queda n más 1 por n menos 1 dividido entre 3, entonces ya nada más déjame hacer cada uno de los casos por separado para terminar. Mira, acá, de este lado ¿qué sucede? Otra vez vamos a poner un caso si n es mayor que 3, pues si n es mayor que 3, n cuadrada entre 3, lo podemos ver así como n entre 3 por n, si n es mayor que 3, este término de acá es mayor que 1, y este término de acá también es mayor que 1, entonces aquí no hay primos, no hay primos, ¿sale? Este de acá es mayor que 1, este de acá es mayor que 1, y un primo no puede ser el producto de dos números mayores que 1. Ok, entonces la única otra opción que nos queda, acuérdate, n es un entero positivo y en este caso es múltiplo de 3, es que n sea igual a 3, y aquí ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda n cuadrada entre 3? Pues nos queda 3 al cuadrado entre 3, 3 al cuadrado entre 3, que es igual a 3, este sí es primo, este de aquí sí funcionó, entonces n igual a 3 es un valor que sí nos funciona. Vámonos para acá, de manera similar, aquí si n es mayor que 4, si n es mayor que 4, entonces ¿qué pasa? Pues nos fijamos en este término, este es un entero, es un entero porque estamos en el caso en el cual al restarle 1 a n, nos queda un múltiplo de 3, entonces este sería un entero, pero como n es mayor que 4, n menos 1 es mayor que 3, y este es un entero mayor que 1, ¿va? Entonces aquí hay un entero mayor que 1, y aquí hay otro entero pues claramente mayor que 1, entonces no hay primos aquí, no hay primos. La única otra opción viviendo en este caso, es que n sea igual a 1, che, o 4 ¿verdad? perdón, n sea igual a 1 o 4, son otras, es otra opción, porque aquí es mayor que 4. Si n es igual a 1, si n es igual a 1, aquí nos queda 1 tercio, y cuando le sacamos parte entera es 0, así que no funciona. Si n es igual a 4, nos queda 4 al cuadrado que es 16, 16, 16, a ver este de aquí no funcionó, luego aquí este nos queda parte entera de 16 tercios, lo más cercano a un entero es 15 tercios que es 5, entonces este de aquí es 5 y este de aquí sí funciona, entonces n igual a 4 es otro valor, para el cual si nos queda un número primo. Finalmente si nos vamos acá, cuando el residuo es 2, pues vamos a hacer algo similar, sólo que ahora vamos a pedir que n, vamos a ponerle así, si n es mayor que 2, entonces ahora este, n más 1 entre 3, n más 1 entre 3 es un entero mayor que 1, justo como lo hicimos antes ¿va? entonces aquí no hay primos, primos, misma idea ¿verdad? mayor que 1, este de acá también es mayor que 1, entonces no hay primos. Y finalmente, pues la única otra opción de que n sea 3k más 2, y bueno pensando en que es menor o igual que 2, pues es que n sea igual a 2. Y si n es igual a 2, nos queda 2 al cuadrado entre 3, ¿verdad? nos queda parte entera de 4 tercios, pero 4 tercios es 1 más 1 tercio, aquí nos queda 1 y 1 no es primo. Entonces listo ¿verdad? Las únicas n, para las cuales nos queda un número primo, son para n igual a 3, y para n igual a 4, y los valores respectivos son 3 y 5. Muy bien, entonces este problema, que tenía una parte entera que era algo estorbosa, pues lo pudimos simplificar dividiendo en 3 casos, para que esa parte entera desapareciera, y nos diera pues algunos factores, que nos permitían concluir que realmente poquitos valores eran primos. Bueno, en el siguiente video vamos a ver otro ejemplo de dividir en casos, nos vemos hasta la próxima.